Pues justo hoy he visto en YouTube una entrevista de Paco en la que lanzaba una pregunta. ¿Por cuánto te comerías una mierda? Yo por un millón me comía una mierda de elefante con cucharilla de café. Pero a ver, ¿tu precio es un millón? Cariño, que conmigo no hace falta que te hagas el digno. ¿Cuál es el tuyo? Mi dignidad no está en venta. ¿Cuánto? Dos. Cinco. Un ático. Duplex. Salamanca. Ascensor. Calefacción. Ventanas climolí. Una ventana en el baño. Piénsalo. Es que es una mierda y chas. A ver, cielo. Tú tienes más experiencia que yo en esto. Estás en contacto directo con ella todos los días. Y está reduciendo mi labor como educadora infantil. ¿A limpiar mierda? Bueno, son gajas del oficio, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Vivir dignamente o vivir con dignidad? ¿Eso no es lo mismo? En una vivienda digna. Que son dos kilos de mierda, por lo menos. Siri, ¿de dónde extraen el café más caro del mundo? He encontrado esto. El nuevo oro negro de Tailandia. Un café extraído de los excrementos del elefante. No es comparable. O sea, café hipster de mierda que con mi sueldo no te puedes permitir, sí. Pero comerte una caquita de nada por tener un futuro decente juntos, ¿no? Oye, que yo también trabajo, ¿eh? Ya, pero tus proyectos personales no pagan las facturas. Perdona por tener otras aspiraciones que vivir en el barrio más pijo de Madrid. La pija, limpia mierda, ha pagado la fianza de este piso. Bueno, por metros esto no sé si está considerado un piso o no sé... Esto no... no funciona. Ahora busco un calefactor por Amazon. Lo nuestro. ¿Qué? ¿Por mí? ¿Por mí? ¿No harías una caca por mí? ¿Y quién me va a pagar a mí un millón por comerme una caca por ti? No lo harías. Sí, bueno, si estás secuestrada en Tailandia por unos contrabandistas de café, de caca de elefante... Te llego a pedir esto cuando empezábamos y rebañas hasta el cuenco. Pero ahora... ¿Ahora qué? O te comes una mierda por mí, o coges tus cajas y no me ves más. Vale. ¿Vale qué? No lo harías, 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 no lo harías. ¡Gracias!